hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente llega un nuevo reporte desde el volcán cumbre vieja en la zona de la palma españa es así entonces que el día de hoy las autoridades que se encuentran en esta zona del volcán cumbre vieja y se encuentran monitoreando minuto a minuto lo que viene a ser la actividad volcánica de este volcán que se encuentra en la zona de la palma españa han reportado que efectivamente se ha vivido un impresionante momento ya que efectivamente se puede ver en las imágenes como el volcán cumbre vieja expulsa una roca gigante por uno de sus cráter el cual justamente puso en pánico a todas las personas que se encontraban en esta zona ya que esta roca gigante estaba llena de lava y de haber caído en cualquier casa o de repente a cualquier persona prácticamente era fulminante mencionan las autoridades entonces tal como se puede ver en las imágenes del vídeo impresionante momento como del volcán cumbre vieja se expulsa una roca gigante mencionan que esta roca tenía diámetros muy amplios inclusive algunas personas y algunos expertos mencionan que la roca era prácticamente del tamaño de una casa en lo que se reporta el cual fue expulsado por el cráter del volcán en la zona de la palma españa no se reporta víctimas no se reporta daños materiales por la expulsión de esta roca gigante pero de todas maneras siempre hay que estar en modo preventivo mencionan los especialistas que se encuentran monitoreando la actividad volcánica del volcán cumbre vieja muy bien este es el reporte que se tiene el día de hoy con respecto a lo que viene a ser la actividad volcánica del volcán cumbre vieja estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima y